En las últimas horas, médicos forenses trabajaban en el reconocimiento del cadáver de un hombre que fue localizado en una finca de Colón en La Libertad. La jornada suele ser agotadora para estos profesionales, quienes al día en promedio deben trabajar en al menos 11 escenas. He sacrificado en lo que se refiere a salud mental, en lo que se refiere a trabajo, porque están en barrancos, en ríos, hay que pasar ríos, hay que subir puestas, bajar puestas, pero se hace con gusto, primero porque es lo que nosotros escogimos, y segundo porque se trata de servir a los demás. El Instituto de Medicina Legal cuenta con alrededor de 150 médicos forenses, quienes son distribuidos a nivel nacional. Estos médicos señalan que muchas veces su trabajo se torna una odisea. Ya en el lugar podemos sufrir riesgos, como los lugares, como les he mencionado, son de difícil acceso, fácilmente pueden haber caídas, pueden haber golpes, también estamos expuestos a picaduras de animales, de serpientes, porque nos toca trabajar en lugares con mucha vegetación. Sumado a eso, confirma que en algunas ocasiones son víctimas del acoso de las pandillas mientras realizan su labor. Pero nosotros andamos solos, solo anda el motorista, el auxiliar de autopsias y el médico forense. No importa donde vayamos, solo Dios con nosotros. En algunas partes, algunas personas que integran pandillas piden renta para hacer nuestro trabajo. Igual que vamos a colaborar, porque si no, no podemos hacer el trabajo. Ante esta situación, autoridades de medicina legal aseguran que de ser necesario coordinarán con la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil para resguardar a los médicos forenses al momento del reconocimiento y levantamiento de cadáveres. Roberto Cardoza, TCS Noticias.